Bueno y por otro lado la hermosa guayaquileña Lisset Cedeño es una de las 16 candidatas al Miss Ecuador 2010. La poesía, la música y el baile son parte del entorno de esta bella aspirante a la corona. Amante de la música y de la poesía, ella es María Lisset Cedeño Gómez, edad 22 años, estatura 1 metro 71, candidata a Miss Ecuador por la provincia del Guayas, nos cuenta sobre sus inicios en el mundo del modelaje. Segundo curso, tanto recuerdo, yo estaba sentada en mi banca y de repente dice una chica, vamos a escoger a la madrina del curso, la madrina del curso para que participe en lo que era el reinado del colegio. Y entonces todos, Lisset, Lisset, decide participar en Reina del Carnaval. Reina del Carnaval, yo dije aquí yo voy porque esto es mucha alegría. ¿Pero qué recuerdos tiene de su niñez? Desde chiquita siempre me han gustado los deportes, jugar básquet, bailar. Tal vez muchos no sepan que Lisset tiene un hermano gemelo. Ella es melliza con un varón, los dos siempre me tendían de un lado a otro. ¿Pero qué la motivó a participar en Miss Ecuador? Estoy muy orgullosa de mi país, me encanta ver a la gente como trabaja día a día, como quiere emprender, quiere luchar por las cosas que quiere. Mi nombre es Lisset Cedeño, estoy muy orgullosa y emocionada de representar a la provincia del Guayas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!